y se ve con cómo anda es que traes amigos todo bien que royal como de la plebada pues algo la cosita en comando amigos tres sueños no sé de quién va a conocer ahora arresto para que sigamos guardar carita enigma norteño wey la duda de soñadores contra el margen como la ven trabaja la jugar así son tengo parado para jugar fútbol está como willy como anda mejor en agua fútbol manda todos venían dormidos y como andamos falta por ahí uno irá a pecho más a pecho vengase vengase buenos días buenos días buenas noches ya revivió y revivió con sé que no es no es mañana que ahora son tres y media de la tarde va es 43 se arrollaron por la carretera yo creo porque pues mañana ni es tarde aquí vamos a conocer no más el camionón este que perro enigma norteño en uno de estos y quedamos todo va con perrango le va a ir aquí no está nuestra nuestro camioncito mira con perrango que placo no está we te va algún día vamos a tener un camionzón bien chingón de la duda soñadora y toda la clica de big sueño era perdón este hay que entrar pero hay que entrar como conocer a ernesto baraja porque venimos a grabar en su poste de rato un partidón de fútbol contra enigma a valentón mi hijo se mira guapillo eh a tu madre te anima a manejar we enigma norteño compadre pura enigma a tu madre clica hola ¿está perro? ¿qué onda? ¿cómo está señor? hay achurro miran placozo va puntos de vista el podcast de ernesto barajas los soñadores aquí estamos esperando el compa barajas va a empezar aquí con su podcast y al rato una cascarita de fútbol futbolero barajas va tiene equipo y todo nosotros somos muy malos pues los soñadores son buenos pues nos van a hacer el paro ahí nos dejó una forma de cascarita ¿trae ganas de jugar fútbol o no? o trae más sueños que nada ¿qué dice toro? ¿le cayó el equipo aquí? los soñadores a la bestia ¿qué dice el viejone? ¿quién damos? el loco que perro que vinieron viejones de la escuela si ya salieron de la escuela los viejones vamos a grabar un podcast sony al ratito la retita ¿no? aquí andamos grabando un blog para mi canal le digo que al ratito vamos a jugar una retita que ustedes futboleros pues invité a unos camaradas ahí también si ah bueno somos malos nosotros pero los soñadores nos van a hacer el paro le digo ¿qué es como barajas? ¿quieren ir en la caja los players? la cajita la cajita ¿está bien ma? se agarra más cura abajo todos los... eh ya saben ¿no? lo más abajo trucha más pecho fierro pues al primero que se pare se va a parar barajas y se va a pasar para adelante dale 3-1 3-1 en el primer tiempo nos están clavando aquí andamos con los plebes de la duda ¡animo! puro soñador también fierro 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 para todas las batallosas barajas le van a tocar una rueda aquí con la enigma y seguimos con la recta ¿nos cambiamos de cancha? nos cambiamos de cancha nos cambiamos de cancha bueno ahora sí vamos a emparejar y dar la vuelta con mi mochola si tenemos que ganar nos están detiendo nos están clavando pero pues van a ver ahorita ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí arre arre bien ya para arriba para arriba vete para arriba Valente vete para arriba vete para arriba vete para arriba vete para arriba Buenas! Buenas, Pacho! Buenas, Pacho! A la venta! ¡Vale, Chimilas! Buenas, Willy! Buenas, Willy! Aquí solo, mira! ¡Chimilas! ¡Chimilas! ¡Vale, Willy! ¡Vale! ahora ya mira Cori Cori métete métete cállate cállate métete métete en medio amigo aquí juega peligrosa tiros de esquina Cori 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 cubre 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 los del otro equipo ah ah fuera poncho lo bajo como dios y se le perdió después Cori 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 no alcanzó a salvar fuera Cori 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 ojo llegale Легale Llegale Llegale bol Vo D se nos están acabando 5 y 2 Piré fo Mark ,... fait vamos ¡Volente! 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 ¿Qué? ¿Se rompó? ¿Había lesionado? ¿Me cuenta que hubo lesion? Es que pisó el balón ¿Se chocó el viejo? Bueno, ahí va la banca el viejón No, no, son gajes del oficio ¡Quiero! ¡Un aplauso para todos! ¡Buena, buena, buena! ¡Un besito divertido! ¡Se juega bien! ¡Un besito entrenando! ¡Un besito entrenando! ¿Qué jugaba o no? ¡Mi compañero Antón viene! ¿Le entiende el viejo macizo? ¡Nadie! ¡Otro 10 minutos! ¡Sí! ¡Correctenle! ¡Otro 10 minutos! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie!